Mancha Geográfica No conozco o a lo mejor no existe O solo existe en imaginación O si existe, no sabemos Las texturas pareciera que estuviera mojado Precisamente por las resinas y por los acrílicos Esto también nos da reflejos Como el agua nos da reflejos Esta mancha que me dio la inspiración De que fueran como constelaciones Sobre dorados, plateados, los minerales de la tierra Las aguas El mar Las manchas del humo No sé, como que lo que pasa mucho en la atmósfera Y con el viento Con las corrientes de aire Y aquella manchita que fue también Pues como muy interesante Cerca de mi firma Este, la firma Bueno, el sello que yo lo tengo aquí Este sello de alio soy Y esta mancha que también me pareció Como una isla Después del cuadro La sombra de aquel lado Y el blanco aquí De la luz Que también eso Hace que la obra tenga un equilibrio Y pues la traje y la traje hasta que Sentí que era hasta ahí que Que tenía que terminar Pero Pues es una obra que realmente me Me motiva a verla Me gusta verla Me transmite muchas cosas Espero sus comentarios Que les transmiten a ustedes Les agradezco mucho Que me vean Este Pues mi sello Y a sus órdenes Antes de irla Gracias a todos Y a sus órdenes Gracias.